Si estás cansado como yo de pagar tanto por todos los productos que compramos semanalmente ve este video donde te voy a ayudar a conseguir todo esto por $20 Hola equipo compañero, bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy me fui con toda la Walgreens pero que creen que estoy muy contento porque a conseguir varios varios productos ay pasa una persona, me damos a taparla vamos a conseguir varios productos que compramos semanalmente para nuestro hogar para limpieza, para el hogar, para la casa varios varios productos que yo sé que te van a encantar tenemos papel de baño, papel toalla, limpiadores para todo, todo lo que te puedas imaginar vamos a comprar con menos de $20 para sacar tus compras y echar al máximo con esos $20 estoy seguro que te va a alcanzar para un mes con todos estos productos que vas a estar consiguiendo y o te va a alcanzar para cuando se repita la oferta porque para los que no saben se repitan las ofertas es que suscríbete para que no te pierdas las ofertas déjame ese edito arriba para que YouTube te siga mandando los videos en cuanto los subo ahora sí pues me fui adentro de la tienda y que creen que hice grabar pero como ya es de costumbre en varias varias como ya es de costumbre en varias varias tiendas ya nos están prohibiendo bueno a mí aquí en mi área me están prohibiendo grabar o la grabación dentro de la tienda también tenían la música a todo lo que da pero aquí no te preocupes yo te voy a estar mostrando producto por producto todo lo que podemos conseguir por menos de $20 te lo voy a estar mostrando ahorita te tengo un código que vas a poder utilizar en línea también y también te voy a estar dejando saber cómo podemos pagar por estos productos sin sacar casi nada de nuestra bolsa lo primero que puedes obtener por un excelente precio sin ningún cupón eso es lo mejor de estas ofertas que no necesitamos ningún cupón ni cómo saber ni saber cuponear ni nada vamos a estar consiguiendo los desinfectantes como puedes ver aquí hay dos diferentes aromas que puedes conseguir por $1.99 esta semana en Walgreens sin ningún cupón recuerda que debes tener MyWalgreens o tienes que tener la tarjeta de ahorro que se llama MyWalgreens esta la puedes conseguir fácilmente solamente con tu número de teléfono en línea puedes obtenerla número de teléfono, correo electrónico, nombre y dirección solamente vamos a ver los siguientes productos que vamos a estar agregando a nuestro carrito vamos a estar consiguiendo también bolsas de la basura que hay de varios tamaños pero déjenme me cambio de posición o de lugar porque hay muchísima gente entrando y saliendo de la tienda y no quiero grabar a más personas si sale alguien por ahí ustedes cubranlo, tápenlo y vamos a continuar con los demás productos que vamos a estar aprovechando esta semana en Walgreens el siguiente producto es el jabón para lavar los trastes, trastos como usted le diga está por el precio de $1.99 también, 19.4 onzas si es que lo quieres obtener ya que esto se utiliza diariamente, bueno yo utilizo diariamente y me imagino que ustedes también lo utilizan en su hogar y es buena compra para tener para el mes también las hojitas desinfectantes están por el precio de $1.99 son la cantidad de $35 por bote y hay diferentes fragancias aquí nos está dejando saber que elimina varias bacterias que podemos tener en el hogar o también esas son buenas para entregar a los maestros y maestras ya que nos están pidiendo en las escuelas también puede comprar unas de estas, se le va a hacer súper fácil económico a $1.99, no se me hace nada nada mal ya que están a un excelente precio sin ningún cupón es lo mejor de todo como siempre les digo podemos ahorrar aunque no tengamos cupones ay por ahí pasó alguien, tápenlo, tápenlo y como les digo son de $35 por botecito $35 toallitas si es que quieres aprovecharla esta semana si tienes puntos o cash rewards puedes utilizarlos para pagar así sacas lo mínimo o bien poquito de tu bolsa se pueden utilizar para limpiar este stainless steel, vidrio hasta madera entonces esta sí que sí ya que esta la vamos a estar utilizando para limpiar varias cositas alrededor de nuestro hogar por $1.99, $35 toallitas fácil que nos duran para el mes bueno, si no malgastamos, ¿verdad? porque mucha gente le va a agarrar una toallita para esta y una toallita para el otro y ahí se van volando las toallitas volando, volando ahora vámonos por el jabón de lavar la ropa este está por el precio de $1.99 a un excelente precio pero ya sé que algunas personas van a decir preocupa esta miniatura está pequeño el bote pero es concentrado es concentrado el bote entonces el jabón es concentrado tiene hasta 23 lavadas en este bote o en esta botella en esta presentación así que asegúrese por favor de no echarle toda la botella a una máquina es concentrado el jabón así que échale poquito porque luego vamos a estar dañando nuestras propias máquinas en el hogar así es que mucho ojo el siguiente producto que te quiero mostrar va a ser las toallas de papel las toallas de papel a $1.99 se me hace un excelente precio para eso puedes agregar una o dos a tu carrito lo que tú necesites para ti y tu hogar y fácilmente te van a durar para el mes tenemos el limpiador para el toilet o en inodoro creo que se dice inodoro perdón si lo dije mal el toilet en el baño o el baño la taza del baño por $1.99 fácil nos dura este producto para el mes también tenemos el spray desinfectante para limpiar todo, todo, todo lo del hogar que la estufa que las superficies todo lo que puede imaginarse lo puede utilizar por $1.99 se me hace un excelente precio 32 onzas y como dice aquí se puede usar para appliances para las hieleras estufas, etc. para las entradas o para las sillas y mesas también puedo utilizarlo para todo este producto ¿a cuál se les parece a ustedes? a mí se me afiguró muy sospechosamente a un producto que yo siempre uso desde que era niño usamos este producto en mi casa no sé si a ustedes se les ha afigurado a uno que ya sabemos cuál es no voy a decir el nombre por ahí déjenmelo aquí abajo en la cajita de comentarios aprovechalo por $1.99 te va a durar el mes una botellita y cómo no olvidarnos de esta magnífica compra que hice en los papeles de baño una pequeñísima comprita pequeñita pequeñita que estuve consiguiendo en Walgreens por papel de baño a un excelente precio $1.99 no se me hace mal estos los guardé ya son expirados ya yo sé si miran la fecha que está anterior yo los había guardado para mostrarlos para enseñarles a ustedes con qué podemos pagar utilizando los Register Rewards o los Catalinas que son los imprimen en la caja o la Catalina que son similares a estas las de ahora son un poquito diferentes varían el diseño pero es lo mismo es un cupón de fabricante que te imprime al hacer varias compras de productos P&G productos colgate etcétera etcétera puedes pagar con eso o puedes pagar utilizando tus puntos Cash Rewards que ya tienes acumulados o pagar directamente con efectivo sin ningún problema pero si tienes estos Register Rewards por qué no utilizarlas para sacarle mayor provecho y pagar lo más mínimo de tu bolsa sacarlo bien poquitito de tu bolsa verdad para no pagar tanto aquí como puede ver yo tenía 15 dólares y voy a estar utilizando esto para hacer mi compra como les digo no pude grabar dentro de la tienda porque obviamente la música estaba como discoteca y pues el YouTube me tumbó el video se lo dejo así con la música ahorita voy a entrar y conseguir mi compra también como les dije también que me dejaron saber que no podía grabar adentro pues mi modo si tú tienes estos Register Rewards asegúrate de usarlas si no las tienes te encargo que te suscribas que dejes tu dedito arriba para que YouTube te mande los videos en cuanto los subo ya que te estoy mostrando aquí compras semanales donde puedes conseguir este tipo de Register Rewards y usar tus puntos como aquí que nos muestran los recibos también para que puedas aprovechar en tus compras y no sacar casi nada de tu bolsa de eso se trata este ahorro usar estas recompensas Register Rewards Catalinas para hacer nuestras compras de productos que necesitamos para el hogar en esta ocasión nos vamos a estar ahorrando dólares o dinero en efectivo ya que eso se puede aplicar en cualquier tienda no solamente aquí en Walgreens se puede aplicar para cualquier tienda piénsenlo así usen las recompensas para comprar para que puedan ahorrar en sus compras cotidianas semanales y con ese dinerito me imagino que para mí este mes yo ya no voy a comprar nada más de productos del hogar bueno voy a comprar para hacer los videos pero para que necesite pues no nos vemos en un próximo video no se te olvide de suscribir dejar tu dedito arriba compartir dejar un comentario y hasta luego gracias por tanto amor mi equipo cuponero no se te olvide no se te olvide ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!